La madera incautada por parte del Ministerio del Medio Ambiente en los diferentes operativos de control será entregada a diferentes instituciones públicas para su debido aprovechamiento. El cargamento incautado será donado a varias instituciones para que la madera sea trabajada, así lo afirmó Jorge León, director del Ministerio del Medio Ambiente en la provincia. Hoy se hizo la entrega de la madera y se ha decidido entregar este material al Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda que se implementará para la creación de casas, al Colegio Provincia de Pastaza, a la cárcel Temacas para la creación de muebles y sillas por parte de los reos y al Instituto de la Escuela Especial, afirmó León. Lo que estamos haciendo es una entrega de todo el producto decomisado de todos los operativos que venimos ejerciendo a nivel provincial. Lamentablemente hay mucha madera en la cual se ha estado traficando de una manera ilegal y son maderas incautadas que han pasado procesos administrativos de los cuales no han podido justificar su procedencia. Dentro de esta madera se ha decidido a través de la donación por parte de la ministra. La madera está ubicada en el control integrado de Mera, donde se hacen los decomisos respectivos. En la rueda de prensa realizada hoy con la presencia de varias autoridades, como el gobernador provincial, quien dijo que la entrega de este producto forestal decomisado ha incumplido las diferentes normativas de transporte y la mejor manera de aprovechar este recurso es que sea utilizado por parte de las diferentes instituciones. Y la mejor manera de reutilizar estos productos es la redistribución de esta madera a instituciones importantes como el Ministerio de Vivienda, el MIDUBI, también el cual ha sido merecedor en esta oportunidad de estos productos forestales. En esta oportunidad se les ha entregado al Instituto de Educación Especial y al Colegio Provincia de Pastaza, el MIDUBI, que es una de las instituciones que tiene preferencia en el caso de que no hayan sido rematados. Con la entrega de este producto se han beneficiado tres ministerios directamente, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Educación y el MIDUBI. Y eso para nosotros es satisfactorio porque, como lo dijo el señor rector del Instituto de Educación Especial, van a ser utilizados en muebles para aquellos que tienen discapacidad múltiple o aquellos que tienen discapacidad física o motriz. De todas maneras existe el compromiso de poder seguir trabajando y colaborando en el caso de que hubiera otros productos que podamos bien entregarlo de manera pública y transparente. Estos son uno de los tantos camiones de donde el Ministerio del Medio Ambiente ha hecho el decomiso respectivo de madera.